Música ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Aplausos! 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 ¡Lyon! ¡Aplausos! 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 De la Laca de la Laca ¡Aplausos! En el espacio de la ciudad, es un espacio que me ha dado. ¿Puedo pasar aquí? Sí, me llamo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? No, no, no. ¿Cómo se hace la ciudad? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡ 괜찮아, иногда! ¡Muy bien! ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Luncios schools! Sonidos, unidos! Paso un saludo. ¡Naj, Neckas Siebro! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, my God! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Gracias! 4º MADICO ¡Para! ¡Para! 23, 23... 0, 5... ¿Tiene que ser un paño? ¿No? ¿Tiene que ser un paño? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 3-3 2-1, la fauja 3-2 1-2 Lo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Gracias!